tras 14 años el clan kardashian jenner anunció que el reality donde muestran su vida llegará a su fin con una temporada final en 2021 el reality cuenta con 20 temporadas y ha mostrado varios de sus problemas familiares y aquí recordamos algunas de sus polémicas más sonadas peleas icónicas como la de kim kardashian y corny la pelea también entre kim y su esposo canny west donde constantemente aparecían ante la prensa llorando kim kardashian fue asaltada a punta de pistola en parís por seis hombres armados y le robaron 10 millones de dólares en joyas el embarazo de kylie jenner que lo ocultó a la prensa la transformación de bruce a kaitlin en 2015 bruce jenner anunció que no se sentía cómodo con su cuerpo y se hizo una reasignación de género las múltiples infidelidades de thompson a chloe y kardashian que hasta lo engañó con la mejor amiga de kylie jenner forbes acusó a kylie de mentir sobre su fortuna rob kardashian y la tormentosa relación con la modelo black china cabe destacar que black china y kylie jenner se llevaban muy mal scott disik y corny había peleas constantes por problemas de alcoholismo de visión y claro en escándalo sus múltiples cirugías plásticas este clan aparte de que ha generado mucha controversia ha generado una fortuna inmensurable informó para televisión espectáculos cari alejandre y